1, 2, 3, 4 Acción Podríamos, es verdad, podríamos empezar así, ¿no? Como en las películas Cámara y acción, ¿verdad? Buenos días, gente Bienvenidos un día más a los tres de la moto Aquí a Chiclana, el programa este que hacemos por la mañana Tomando café antes de 10 y media a 11 y media Ahora, de 10 a 11 La hora redonda siempre es más fácil de recordar Una hora redonda, ¿no? Ha quedado estupendo Hoy estamos, es un programa especial, muy bonito Porque es programación doble, como el cine de verano Yo os lo he contado una vez Pero iba a un pueblo, a Canet de Mar Cuando era más chico, cuando era joven Y vas al cine y ponían dos películas ¡Eh! Hay una persona detrás tuyo, eh, cuidado, eh Ah, hay una persona detrás de mí Pero iba vestida o no Yo ahora he tenido una duda, cuidado, eh Hay como una especie de chábanas Por un momento Phantom Pain, eh Hostia Phantom Pain Me gusta, me gusta Ghost Trick, Ghost Trick Ojalá en la sábana pusiese Pereza de cartel Próximamente temporada 2, ¿no? Como que nos cuelen Que nos cuelen promo ahí Hubiese sido increíble, la verdad Gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos Aquí estamos otro viernes más Otro día más ¿VIP? Ah, ¿te acuerdas que te dieron esa tarjeta? Y dijiste, pero esto es para que sí Y me dijeron, bueno, esto puedes entrar en los VIP Hombre, el otro día La contraria me sacó esto de un pantalón Y me dijo Y me dijo, tú que has estado en un puticlubo o algo ¿Tú que has ido? Primero a la Gamépolis y después A la Gamépolis y después Ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el de Málaga? ¿Cómo se llama? El Escándalo Primero a Gamépolis y después al Escándalo Se llama Escándalo Escándalo Es un escándalo Allí camino de Málaga por la carretera Pues hay sitios terribles de esto Eh, lo que pasa en Málaga Se queda en Málaga El puista más bajito que Javi, ¿no? Pues no lo sé, esta noca, la verdad ¿Yo qué quieres que haga? Yo no he tocado nada Os juro que yo no he tocado nada A fórmate a los delanteros había ayer Bueno, pero ayer hicimos programa Quiero decir, ya de ayer a hoy Alex, muchísimas gracias E, C, 7, P, 9, 5 Las mismas gracias Yo estoy, mira, me he traído Te voy a enseñar Un café Un café recién hecho Con su azúcar y tal Luego, una taza Con agua fresquita De Eurogamer Vuelvan, ¿eh? Vuelvan De la época buena Me gusta pensar que El agua es de Eurogamer No la taza Es la misma ¿Sabes qué sabe? Luego, como eso Luego, tengo aquí Una caja ¿Sabes a respuesta? De Juanola con Própolis Con miel, zinc Y vitamina C Muy bien para la garganta Si es con Própolis Pues ya está Eh, Própolis o Própolis Própolis Y luego también tengo Y acabamos con el kit Un Spididol Spididol, ¿eh? Spidid y González Por si hiciese ¿Esperifén? Esto es para entrar a vivir Y pone ibuprofeno Arginina Hostia Así estamos Este es el plan de hoy We have the plan Todo eso Para hacer programación doble Como decía Como en Canet de Mar El cine de verano Entrabas por la tarde Y salía ya de noche Aquel cine En el que Yo he visto tirar Latas de refresco O cerveza A la pantalla Bueno, quiero decir Yo no he visto Como lo hacían Pero he visto el resultado En cine verde O sea que He visto Yo vi John Wick 4 Con un chiquitazo Claramente en la pantalla Hostia, mira Dice Lagu Lo mejor para la garganta El Strefen ¿Te importa, Puy? Si me voy Veinte minutos Ahora a comprar A las panamacias ¿Verdad? Strefen Yo aquí te espero No tengo ningún problema Porque estoy jugando En mi nuevo dispositivo portátil Del futuro Increíble esto ¿Tú te acuerdas De ese anuncio, Puy? ¿Tú crees de anuncios musicales? ¿Del Stref Shield? Stref Shield Stref Shield Ya a mí me pone loco Que nunca tenga el mando Centrado en el aparato Nunca, ¿eh? Nunca Joder, macho Punto uno Si lo centro del todo Creo que piso el botón Del audio Y punto dos No lo tengo centrado No por nada Sino porque Acabo de ponerlo Con una mano Mientras hablabas Javier Acabo O sea, no he jugado hoy No estaba jugando Lo acabo de enchufar Mientras tú estabas hablando Lo he puesto corriendo De cualquier manera Tenéis que jugar Al juego que dijo Pep Que estabas jugando En secreto Te la hayas Te la hayas Pero esto no es Ahora en serio Esto no es Ninguna exageración No es irónico Uy, lo dices Cada semana Con dos juegos Ya nadie Ya no puedo Seguir más aquí Esta semana Este es el segundo juego Que vas a decir Que es el mejor juego Que has jugado en tu vida Claramente Si sabe Escuchar y sabe entender Sabe diferenciar Cuando lo estoy diciendo De forma un poco más Exagerada O de forma en serio Y ahora lo estoy diciendo De forma totalmente en serio Tenéis que jugar Laia Vaya No tiene ningún Ningún tipo de sentido Este videojuego Pero es increíble Pero una cosa De recuperar la ilusión En los videojuegos Vaya Hostia Pero totalmente Todo gracias Al sistema de entretenimiento Plástico Plástico Demando No, no, no Todo gracias A este videojuego Y a la puñetera Netflix Sacando los mejores juegos Vaya Es la mejor La mejor La mejor La mejor Distribuidora Es increíble Pero en serio Claro, no se podrá jugar Si no tienen Netflix Entiendo, ¿no? Esto estará solo ahí Y punto Y punto en boca, ¿no? Creo que sí Creo que sí Pero que el juego este Es una especie de Rugelite En el que te enseñan a volar ¿Cómo rugelite? Te dan Bueno, el rugelite En el sentido De que repetir la pantalla Nunca son la misma pantalla Sí, sí Sí, es la misma pantalla Pero tiene el rollo De la repetición De volver ¿Sabes? Cada partida Es vuelta al principio Y explora una cosa nueva Entonces la movida Es que te dan la capa Y el control Es increíble O sea, volar Está guapísimo Y el juego va de volar Básicamente Me ha gustado Perdona Pues en la Te proponen La nueva sección De la semana Que es El mejor juego De la historia De la semana Me gusta, ¿eh? Bueno, esto está bien Cada día hay un juego Bueno, el juego favorito De alguien Dice, no soy vos Pero la grafica Que tiene detrás de Javier Esta ¿Sabéis, no? Esto Ahora no Pero después Esto se sortea, ¿eh? Además esa, ¿eh? Que todavía no se ha caído El día que se caiga Bueno, no sabemos Si se ha caído Bueno, cuéntanos Cuéntanos Quiere que te pinche un trailer De la EAS Es que el trailer es muy malo Ya, es raro, es raro, ¿verdad? Pero, en serio El juego es súper bonito Y se ve súper bien O sea, wow Que si estuviese en consola Nadie diría nada Diríamos, wow Qué bonito se ve Qué bien El control es increíble O sea, volar Está guapísimo Simplemente O sea, es con los dos joysticks Bueno Yo porque juego en mando Yo porque juego en mando Pero si no Sería lo mismo en la pantalla, ¿vale? Y la cosa es que, por ejemplo Tú imagínate Vas volando Entonces, si lo que quieres Volar para la izquierda Tienes que bajar El ala izquierda Y subir el derecho ¿Entiendes? Lo tienes que hacer así Con los dedos Como lo contrario Los flaps Claro Y si juntas los dedos ¿Qué haces? Pues juntas los brazos Y vas más empepinado Y si abres más los dedos Abres más los brazos Y frena Y si tiras los dos hacia abajo O sea, es muy intuitivo ¿Qué haría el otero, no? Piensas todo el rato ¿Qué haría el otero? Claro Pues lo mismo que eso Entonces, volar está guapísimo De verdad Se ve muy bien El control está guapísimo Y después El diseño del juego Es que Tú estás en una torre Ultra alta Como en el pico de una montaña Todos los personajes Son muy cuquis Están en español Todo muy bien traducido Todo Da gusto Está ahí dentro Hablar con la peña Y tal, ¿no? Entonces la movida Es que cada vez Que te tiras de la montaña Tú dices Bueno Voy a hacer esta ruta ¿Qué hago? Cada vez que empieza la fase Dices ¿Qué hago? ¿Me tiro? ¿Me tiro? ¿Me mato? Claro, claro Y el fondo Pero a tomar Por culo Quiero decir Infinito Hay una playa Llegaré volando Porque la movida Es que la partida O la run Para entendernos Acaba cuando tocas el suelo ¿Sabes? Cuando te caes Ya no puedes volver a volar Se acaba y tal Entonces son como runs En las que tú dices Vale, voy a intentar descubrir esto Es como Como si en el Elden Ring ¿Sabes? Cada partida fuese Salir de Del santuario Este es el sitio del principio ¿Sabes? Y tienes un tiempo Hasta llegar a un sitio Bueno, tiene ese punto un poco ¿Cómo se llama? ¿Cómo se me olvida todo, chaval? ¿El de los planetas? Pero todo Todo se me olvida El de Napurna El de Napurna Que estaba mirando, perdona Por favor, decilo Que todo se me olvida Que el Outer Wild El rollo Outer Wild En el sentido de Tú partes siempre Del mismo punto Tienes un tiempo Para hacer cada run Que en este caso El tiempo es cuando Toca el puto suelo ¿Vale? Depende de ti, ¿no? Que el tiempo sea un poco más largo Un poco más corto Y cuando Y lo que haces Es descubrir un trozo Del entorno ¿No? En cada run Descubres un trocito Del mapa Tú dices Vale, me he quedado con eso Ya he caído al suelo He vuelto a la montaña Pero sé que en ese camino Aparte de lo que he visto He conseguido He visto que hay una secundaria De no sé qué tal Que no he cogido He visto que hay Unos objetos secretos Detrás de una montaña Que no sé qué He visto que hay Un camino secreto ¿Qué hago? ¿Cojo otra ruta nueva Para descubrir otra cosa? ¿O vuelvo por la misma Pero pillando lo que me he dejado? ¿Sabes qué? No es nuevo, ¿no? El juego Del loco Ya se salió en mayo O sea, no es viejo Para nada Pero mira, güey Que promocionen bien los juegos Por favor Porque es increíble En The Verge Tienen un 9,5 Pero que De verdad, de verdad El rato que jugué ayer Estaba Un punto He patado Y un punto Balón de oxígeno Con los videojuegos De recuperar la ilusión otra vez De decir Buah, es que hay gente Que hace cosas bien, tío Bueno, pero estos no son Los del Monument Valley Los del Altos No Cosas No decía Pep Que eran los del Alto Sí, hostia Sí O sea, no me acuerdo Me puedo estar equivocando No quiero yo tal O sea, míralo Lo estás tú en la web Vaya Dale ¿Cómo se llaman? A ver lo tienes delante Arriba Sí, sí, sí ¿Cómo se llaman? Sí, sí, sí Tienes razón Sí, sí Alto de Adventure Alto de Adverture Alto de Adverture Los del Alto Los del Alto Alto, mi madre dispara Buena película también No olvidemos Gracias De hecho Se ven cositas del Alto O sea, manda huevos Que valga la pena Suscribirse a Netflix Por los juegos Más que por las películas Últimamente Quiero decir Que no es ni medio broma Que tienen un buen catálogo Los cabrones De juegos Pero que sacan juegos De puta madre En la suscripción Yo lo estaba pensando Ayer en esto Del rollo Oh, que Netflix Se ha puesto muy caro No sé qué Y realmente Perdona Puy Perdona Puy Está en Apple En Play Store Y está en Apple Store Pero El juego requiere De una suscripción a Netflix O sea, tú lo ves ahí Claro, está como un juego normal Pero no te pide que lo compres Simplemente al entrar Te pide el login De Netflix De York Gracias Y que juegue dentro De la misma casa En la que viven No puede jugar En la casa del vecino No puedo estar más aquí Pero ayer pensaba eso Que No, Jim, gracias Que es verdad, ¿no? Que la cuenta de Netflix Que da de más caras Todas estas cosas Está claro Pero ayer pensaba Pero realmente Tú piensas Las series No sé qué Dos personas Y los juegos Es que los juegos están bien No están malotes ¿Sabes? Como tenéis una pela arcada Pero que no lo digas Ni en serio Ni en broma Pero que ni yo tampoco Que no lo digo en serio Que lo estoy diciendo Totalmente en serio Lo que noto No sé si también A lo mejor en otros países Lo hacen mejor Lo del mando es increíble Pero no sé si en otros países Lo harán mejor O diferente Pero sí lo que noto Es que en España Hay poca promoción de esto Quiero decir No nos enteramos Cuando muchas veces Cuando salen en los juegos ¿Sabes? No sé si en otros países Pues mira, voy Es tu responsabilidad Que para eso tienes un programa Así que lo que estás haciendo ahora Es lo correcto Un día rotoscope Otro día altos capas Pero el rotoscope está bien Porque había salido hace dos días Que el rotoscope Lo comentamos cuando tocaba Quiero decir Rotoscope De hecho tú le dijiste Que te comiste un anuncio En Twitter o algo así Pues eso Rotoscope Iba a salir el juego Y pusieron public Porque yo soy game curator Pero que la movida es eso Que esta gente Sacaron esto Sacan esto muchas veces Y no nos enteramos No, no O sea No hemos enterado Por el Pep Que lo está jugando en secreto Como siempre Pero el Pep Yo no juego al móvil Llevo 20 horas a esto Sí, sí, sí Pero eso Eso es increíble De verdad Ultra contento Mega turbo Contento con que exista este juego Porque te lo juro por mi vida Que me hace Es como cuando salió el high five Que decíamos otro rato Ya no solo que el juego esté bien No solo eso Sino que dice Tío, todavía hay gente ¿Sabes? Estudios que hacen juegos clásicos Pensando más en el juego Que es la monetización Que no todo está perdido ¿Sabes? Todo es industria Pero hay gente todavía Que hace cosas con cierta ilusión Y ¿Sabes? Con cierto esmero y empeño Y esto Con este juego He jugado poco He jugado 20 minutos Pero ha sido 20 minutos Es decir Clarísimamente Esto es el high five En los móviles Tiene ese punto Y Me ilusiona Miki Muchísimas gracias Gracias Oye Subane ¿Te ha pasado algo? Creo que algo De una intervención ¿Qué ha pasado? No sabía Mira que yo te sigo Que yo te voy viendo A ver qué haces Así está ahí Subane ¿Qué pasa Subane? ¿Qué ha pasado? Subane ¿Estás ya de vacaciones? Sí, todo bien Muchas gracias No sé qué le ha pasado Pero ha salido bien Lo importante es que esté bien Un aplauso para Subane Ojalá No sale nuevo contenido Para Para el Destiny No sale nada Me pusieron un implante Vale, vale, vale Ánimo Duele bastante Si duele Si duele Es que funciona ¿No? ¿Te imaginas que el implante Es que se ha puesto Un brazo en la espalda? Bueno, ¿y por qué no? ¿Para jugar mejor? No, no Pero detrás en medio En un sitio que A partir de ahora Gracias a quien le ha regalado La suscripción a Subane Pero que a partir de ahora Se ha puesto Se ha puesto un implante Que le impide Por ejemplo Ponerse ropa normal Porque claro Ya no hay camiseta ¿No? Como hace eso No hay una camiseta Tenga un hueco Para un brazo En la espalda Mañana vacaciones Me gusta que Subane Considere vacaciones Que ya solo tiene Que trabajar en Twitch ¿Sabes? Ella dice Que ya como no tiene Que estudiar Solo puede hacer Bueno, porque ya Twitch Para ella no es un trabajo Es una cosa que hace Por placer Ravenheart Muchísimas gracias Oye Subane Nos alegramos mucho Si quieres Ahora que cerramos Dos semanitas en agosto Te mandamos Todos los Te mandamos Todos los suscriptores Para allá Te mandamos Todos Bueno, si quieres Te ponemos Te damos Te puedes venir A la oficina Te vienes a la oficina Que tenemos ahí El bazooka del Destiny Y te tiras Dos o tres horas Pegando ocho lazos Por ahí Te damos El acceso Del Twitch Y si quieres Hacer aquí Dos semanas De Ramón Subane Dos semanas La semana que viene No, la semana que viene Normal La semana que viene La última Encaramos la recta final La última temporada La semana que viene Echamos la llave Y las grandes finales ¿Tú crees que al volver Será eso que No Eso No abre ¿No? Total Gracias Subane Edición Menecer Y una buena vacaciones Claro que sí Subane Muchas gracias Subane Ánimo Que vaya todo bien Y me alegro A ver si sacan ya el Destiny 3 Y nos hagamos unos cuartos Ahí buenos Porque No se hace falta Pues eso Que me ha hecho gracia Que hable del juego este De volar Porque me ha acordado Mucho del otro día Cuando Cuando volamos a Málaga Que tú ibas todo el rato Diciendo ¿Quién sería el primer Gilipollas Que se le ocurrió Esto de volar Estaba como muy de culo Con la aviación Hombre Tú imagínate En plan No voy a hacer un cacharro De ocho mil kilos Y lo vamos a echar a volar Y nos va a montar un montón De gente Vamos Venga Yo me voy a comer un pescadito Que tengo una reserva ahí En el marimba En la playa Vamos Un espetito Un espetito Y una cervecita Cuando huerda del avión Me lo cuenta Deu Hombre Que te vas contándome Da Pinky Da Pinky total Es que No, no, no Totalmente no Uy, he soñado con Tom Cruise Fíjate Sí, cuéntame No, no lo sé Pero sé que lo he leído Y sé que he soñado con Tom Cruise Lo he visto ahí Y vaya ¿Quién será el primer gilipollas Que tiró una lata gigante al mar Para poder bucear? ¿Qué? Hostia, una lata gigante Con un submarino Con buscarla, ¿no? Pero el submarino se entiende, claro ¿Sabes? En plan Mira Si tú pones algo ahí Y no Si está cerrado El aire que hay dentro No vas probando Pero lo del avión Sí que hay que echarle huevos, ¿eh? Claro Porque el submarino tú dices Mira, vamos a hacer esta burbuja Y nos metemos Si sale mal Pues veremos que se fuga el agua Lo rompemos y salimos para arriba Claro No nos vamos a matar Pero el avión Es como Bueno, vamos a hacerlo Y si sale mal Pues nos matamos Bueno, pues, hombre Pues lo mismo Bueno, pero hay paracaídas Hay paracaídas Sí, sí, sí No, no, no Terrible Los aviones hay que prohibirlos Eh, Sergio A ti sí que no hay que prohibirte Muchísimas gracias Por eso estoy tres meses Para los que estáis entrando Y no se habéis enterado No se os va a hablar ahora Que luego en la PC Hostia En la PC Master Friends Sorteamos La GeForce RTX 4060 Ti Turbo Inyección Para la gente que esté suscrita Y nos esté viendo Vamos a jugar a Remnant 2 Creo que todo lo que he puesto En la miniatura Está mal puesto ¿Sabes? Pero no sé qué significa He puesto mal el nombre He puesto suscripotores O algo así Sí, ha puesto todo mal Suscripotores Pero hay ahí un vacío legal Ahora podemos Encipotores Encipotores Lo que no entiendo muy bien El mensaje de Chalanita Que dice Y que yo os esté viendo en directo Y que os escriba ¿Qué? ¿Qué? Chalanita ¿Qué pasa? Yo me alegro Ah, no Que le ha fascinado Como la tecnología Ha avanzado Esto le parece Más fantástico Que volar Ver a unas personas Que tú estás En Barcelona En la ciudad Cuando Yo estoy en Badalona En la ciudad Fenomenal Y él O Chalamito ¿Dónde está? Y nos está viendo A la vez A los dos Y puede interactuar Y nosotros lo leemos Además Es flipante Es flipante Porque el ser humano Es maravilloso Pero Pero Repito Lo que decía Es quién fue el primero Que se la jugó Porque el que inventó El que inventó internet Dijo Bueno, yo lo enchufo Bueno, y si no funciona Bueno, pues nos vamos a comer Que ya es casi la hora ¿No? Por teléfono Y si no funciona Bueno, pues nos vamos a comer Que es la una y media Y ya por la tarde Cuando yo era joven Tú quedabas en un sitio Y esperabas No había móviles Me quedabas en un sitio Y decías Bueno, pues ya vendrán Ya vendrán Como dice A Calonso El futuro es hoy Hostia Me gusta Me gusta El futuro es ya Da Pinky Pues mira Te lo voy a enseñar Yo creo que Dice Goku Gran Que la gráfica es suya Por lo visto Creo que el juego es Remnant Efectivamente Yo he puesto Remnant También te digo También te digo Que es un nombre muy raro Y luego aquí he puesto Tenemos Mal el nombre del juego Sí Después tenemos Sorteamos una GeForce RTX 4060 Ti Ok Eso bien Entre los espectadores Suscritos Vale Y después pone GeForce Now PC Master Friend Y después pone ahí Suscripotores Ah Los auténticos Cipotorros ¿No? Cipotorros Los auténticos Cipotorros Suscripotores ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno Así al que la gane Tú le dices Tú que eres Suscriptor O Suscripotor Yo suscriptor Entonces apunto ¿Qué dice el Macea? Dice Se cumple Que desde que estoy aquí Suscrito a este Maníquil Familia No he suspendido Ni un examen Ni una prueba Nada Ya probé el examen De circulación Del A2 El robot ese Que mató a Goku ¿No? Ya soy un peligro En moto Eh Macea Enhorabuena Enhorabuena Y gracias por supuesto Yo tengo cosas Gracias a estar orgulloso De mí hoy Pero me he dado cuenta De una cosa Javier Es que me acabo De dar cuenta De una cosa ¿Tú te imaginas Que realmente La suscripción de Chiclana No hace Que los friends Aprueben Sino que los Examinadores Aprueben ¿Qué? ¿Sabes? ¿Estás viendo Por dónde va El matiz? Te entiendo ¿Estás viendo el matiz? Que parece Sutil Pero cambia Muchas cosas No Si tú Claro No es que Cuando te suscribes Tú eres más listo Y apruebas Sino cuando te suscribes Los profesores aprueban A todas las personas Que están suscritas ¿Sabes? Sí Pero entonces No hace falta Que esté suscrito Todo el mundo Solo uno de cada clase Ah Ya no No me gusta No me gusta Yo prefiero creer Que el que se Suscribe Aprueba Yo espero que sea eso Suscriptor Suscriptor A ver Eh Estoy Es que me la han Me la han jugado hoy Los viernes Viene a limpiar Una chica a casa Y me escribió anoche Que se le ha puesto La gata de parto Y que no puede venir Y ahora pues es un poco putada Hostia Yo pensaba que la putada Era que había ido O sea El sentido de Tengo gente en casa No no Joder Tú sabes ahora con el niño Lo que se ensucia la casa Tío Y Y Solo arrastrándose Solo limpia el niño La rodilla No Que suda muchísimo Tío Parece aquello Eso no te lo he contado Espera Espera Entonces Nos dijo también Que ahora seguramente Se tiene que ir a vivir fuera Y que eso Que si queremos buscar a alguien Y tal y cual Y me hizo gracia Porque le escribí a una persona Que venía antes Que me Que no tenía nunca los días libres Tal y cual Y me ha dicho Tengo libres los sábados Y los domingos Y yo pensaba Hombre Es el domingo Como que no vea ¿Sabes? Voy a estar yo pendiente De que vengan a limpiar la casa Y me ha mandado un audio Y me ha dicho Ale Es que Me ha hecho el psicología Y dice Es que Te va mejor Porque ya empieza la semana Con el Con el piso limpio ¿Sabes? Y yo pensaba Bueno Mejor Mejor Así que A mí me llegan productos ¿Eh? Otra vez Estás todavía comprando Mierdas Es que No Lo compré todo junto El otro día Solo que llegaron ayer Por la tarde Y yo no estaba en casa Unificar Unificar ¿Qué te has comprado? Ya no sé Es que No sabes Es que No te puedes imaginar Lo que he comprado O sea Podéis estar O sea Un año y medio Un año y medio ¿Eh? Todas las espectadores De Johan y de Ibai Poniendo cosas que penséis Que me he comprado en Amazon Y ni uno diría lo que Una axe Gracias ¿Y yo? Tú tampoco Tú tampoco Vaya Nadie Podemos pedir Tres preguntas Tres pistas Treinta te doy Si quieres ¿En serio? Sí Y ayer puse la mosquitera En el baño Fue una manera Mi vida A ver Voy a hacer cinco preguntas Ya que Es para ti Vale, vale, vale Cinco preguntas me gustan Cinco preguntas me gustan Es para ti ¿Es para ti o para tu casa? Para mí Una ¿De consumo? O sea Como un alimento O algo de belleza O de Es que no sé qué más Espera La pregunta Esa pregunta Si la formulas bien Te va a dar mucha información O sea Mira Te voy a ayudar Me estás preguntando Si es un objeto O algo consumible Algo que se gasta Que se usa y se gasta Ha sido un desodorante Algo así quiero decir Algo que se gasta Se gasta Se gasta Se gasta Se gasta ¿Cuál era la primera pregunta? No me acuerdo Si era para ti o para casa Es para mí Es para mí Y se gasta Pañales de adultos Podría ser Pañales de adultos Podría ser Pero no tengo ese problema todavía Vale Es para mí Es para mí Y se gasta Siguiente pregunta Os quedan tres Iván Muchísimas gracias Uff Hostia Eh Es relacionado Con la salud O el bienestar Venga Sí 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 Vale Eh Sí 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 Te he visto bien Ahí Es algo bucal Te quedan dos No Uff Te queda una Te queda una Morenate Gracias Hostia ¿Qué puede ser, tío? Si no son pañales de adultos Ni ese fray de ese Para pintarte el pelo En lo que es donde clareas Es que el tema es Que lo has puesto muy difícil Con lo de que nunca lo acertaríais Eh Para depilar Para No No Porque eso es exeguidad Uy Casi gasta tu última pregunta Es que iba a decir Para No, porque eso no se gasta Es que no Claro, es que lo has puesto tan difícil Mirad, ni allí No estoy más nervioso Que con el sorteo Eh Mira, voy a dar una pista Me ha costado 20 euros 20 euros Hostia, no es mucha pista Esta pista nos da mucha info No Aceite para la barba No Vale Ya has gastado tus 5 preguntas Sí Ahora Puede Puede resolver Quiero decir Stingster Gracias Tú has gastado tus 5 letras Y ahora puedes intentar resolver el panel Si quieres Ya Pero Es que claro Con lo de que gastar Porque pensaba Pienso en algo del pelo O para raparte O cuchillas de afeitar O para los pelos de la nariz Mierda es así Pero claro Eso no se gasta Eh Otra cosa Que no sea perfume Te voy a dar una pista No es nada de pelo Ni de vello Ni de pelo Ya, ya Claro que no Blanqueador anal Tampoco creo que sea No es barba No es pelo No es vello No es para afeitarme No es para cortar No tiene nada que ver Con ningún tipo de pelo Ya, ya Pero si es para mejorar Es que no lo sé No lo sé Es algo para limpiar las gafas No Ya está Se acabó Ya está Se acabó Javier Me sudan tantísimo las manos Sí Pero Pero Javier Tanto Opérate Que se me arrugan los dedos Hostia O sea Hay veces Que estoy jugando el Street Fighter Y no puedo jugar Porque O sea El mando se me resbala Pero que se me cae Vaya Es una cosa No puedo estar más aquí Pero Loquísima Y hay veces Que me miro la yema de los dedos Javier Se me han arrugado los dedos Como si tuviese Como si iba a ser una hora En una piscina Es como Buah Que locura macho Así no se puede vivir No puedo estar así No puedo estar más aquí Entonces El otro día Estaba aquí con Miriam Y dije No puedo más Dios mío Esto es insoportable Es que me sudan muchísimo Las manos en verano Además Y es que no puedo jugar Es que Es una locura Es asqueroso Vaya Y me dijo Miriam Efectivamente Como dice Arenara Dice Mi hermana Se echa una crema Quiero decir Hay crema en el decalón Y cosas Hay movidas Para que las manos No te den A mi me gustaría pensar ¿Sabes lo que llevan los escaladores? Que llevan un saquito De polvo de talco En la cintura Coque gracias ¿Sabes eso? Yo que lleves eso Por la casa ¿Sabes? Que vayas siempre con el Claro Con la cosa No Yo pensé Lo primero que pensé Era en polvo de talco Algo así Claro Digo Me voy a comprar los polvos de talco Pero luego pensé Buah Polvo de talco Imagínate el mando A los dos días Bueno a los dos días A los cinco minutos Una locura No me voy a poner Polvo de talco O magnesio Lo que sea No me voy a echar polvo Pero claro Entonces Miriam me dijo Hay unas cremas Quiero decir Hay cremas Hay movidas Que evitan que te transpiren Mucho las manos Yo que sé Durante un rato ¿Sabes? La gente las usa Cuando va a hacer una actividad En concreto O sea Claro Ya estuve mirando Y claro Encontré un montón de productos Para esto Y la mayoría Los usan los Cayetanos Para jugar al padel Anda ya Si tú te metes Claro ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Ah no No tengo ni puta Y también te digo Si sudan mucho mucho Porque no te operas O sea Yo no sabía Este problema tuyo De que se te arrugan Las manos Muchísimo Las manos Sí, sí, sí O sea De normal no Ahora mismo no Pero si estoy usándola En verano Pero escandaloso Vaya Una cosa ¿Tú no has visto broncano Que siempre hace broma Con que le sudan mucho las manos? Bueno El broncano eso pero Bueno Pues yo igual que broncano Vaya Y Y eso Entonces me metí en Amazon Y me compré un spray Que se supone que es para esto Y mirando productos de esto Todos los comentarios Todos Son de Gente para el padel Que se los compra para jugar al padel Porque claro Es lo típico Si te sudan las manos para jugar al padel Y me metes ¿Sabes qué me gustaría? Que sale la raqueta volando Que la operación sea como cuando Pones el aire acondicionado Que hay un tubo Por el que sale El agua Sí Como que te sale un tubo por aquí Y va agoteando ¿Sabes? Que drene Que drene Que drene Que asco Pero sí Hiperhidrosis palmar Pues eso será Palmar Palmar La palma La palma Pues hoy me llega el spray este Para que las manos no No suben demasiado En serio Que cuando juego el Street Fighter un rato Hay momentos en los que se me repara el mando En plan No puedo jugar O sea Esto no tiene ni el más mínimo sentido Para que he metido las manos En aceite de oliva Bueno Yo flipo con mi hijo Que le sudan los pies Ah bueno A mi los pies Bueno Claro pero que parece que ha pisado un charco En plan Pero como puede estar tan mojado Como un charco ¿Sabes? De loco Que yo Yo a veces me resbalo De mis propias chanclas Bueno es que este niño parece Michael Jackson Por la casa Vaya Raro Que yo a veces piso En mi casa caminando Y hago Y casi me caigo Porque La palma del pie La planta del pie Está tan sudada Que resbala De la chancla Vaya Es una locura Mira Puig no está solo Gracias No no menos mal Ya Mira joe Yo lo sufro muchísimo también Es que no estamos solos Es que al final Eh Víctor Dice Los ganadores de PS5 Y Xboxes De los amigos de Starlight Tenemos opciones de ganar Una tremenda GPU de envía Por supuesto Por supuesto Claro que sí El banco me toca por los dos lados Que el lado disfrutes Sólida Genco Muchísimas gracias Por esos dos años Libir la feria de Bobo El Camus dice Pero Puig Con los juegos de lucha es normal Las tardes que jugamos Con los colegas Al Pfizer Acabamos con una sudada tremenda Bueno pero si yo no digo Mira lo que dice el ecualizador Léelo Léelo Que es un muy buen mensaje Un momento Que lo estoy buscando Donde está Aquí está Dice A mí me sudan mucho los huevos Pero eso no lo hará elaborar Bueno 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 Está bien Está bien Eso está bien Eso está bien Igual solo puedo llevar zapatos De tela o similar Hostia Me gusta que solo pueda llevar El termit de tela o similar Javier Para que absorban el sudor Porque si se pone unos zapatos Imagínate Si se pone una bota de agua El sudor dentro Se le va acumulando Hasta que se le encharcan Y por arriba le sale el sudor Como a borbotones Yo por suerte Yo es que sudo muy poquito La verdad No soy de sudar Yo no Yo Yo Las glándulas sudoríparas Las tengo siempre ¿Sudoríparas? Yo a la más mínima A la más mínima Eso hace Rompe Y empieza a salir por todos lados Efectivamente Ponte refrigeración líquida Eso es Ojalá Bueno Refrigeración líquida ya la tengo Pero es muy bueno eso Pu y no tendrás celulitis tú Porque te Estás muy bien Claro que sí Ah no lo sé No lo sé Estaré siempre hidratado Oh Dice el cifomo Javier ¿Qué me auto regalo de cumpleaños? Me gusta Cifomo Cuéntanos ¿Qué es lo que te gusta en la vida? El sudor es literalmente Refrigeración líquida Exactamente No es ninguna broma Es justo eso Explícita y literalmente ¿Qué dice el cifomo de los regalos? ¿Eh? A ver Que se auto regala Dice Yo quiero saber Que se auto regala una persona Que lo tiene todo Más ese pati Muchísimas gracias por la sub Bienvenido Bienvenida 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 La primera sub es la más bonita Esa es la que más ilusiona Hace Uf Es que ¿Qué? ¿Al final has dicho de regalo o no? No No Cacharrería dice Las team deck Bueno No sé Iba a venir un melón Iba a venir un melón psicologic Que tengo yo Y es que No sé si os pasa Pero Es que Tú juegas menos cosas competitivas De jugar con gente online Pero yo sobre todo Juego a cosas de estas Entonces No sé si os pasa O no habéis parado nunca a pensar Que Siempre decir El otro tío ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver Cuéntame más Que siempre damos por hecho Que la otra persona Contra la que jugamos Es un notas Un hombre Bueno Es que tenemos un pasado Complicado Claro Y quiero decir No pasa nada Por estadísticas Lo más probable Es que sea un hombre Bueno No Sí No Porque la mayoría De jugadores Hay más mujeres Pero ahí se están contando Otro tipo de juegos Pero si tú estás jugando Al fighters Ya te digo yo Que el 90% O la gran mayoría Son señores Pero da igual Quiero decir Yo muchas veces estoy jugando Y hay veces que digo Joder el pavo este Y pienso Lo recapacito muchas veces Digo Realmente he dicho el pavo Pero no sé quién es Y el nombre que tiene puesto Hansen Fronkling Podría ser Hombre o mujer No tiene por qué Ese hombre Entonces últimamente Hago un pequeño ejercicio propio Lo digo esto porque no sé Si alguien más Lo hace también O si alguien más A veces nadie se ha planteado Por qué siempre decimos El tío Y nunca planteamos Si puede ser una muchacha Sefi Gracias Que ahora lo que hago Yo solo en mi casa Es que A no ser que se llame El nombre de usuario Juan Antonio Ahora te digo Si es Juan Antonio Pues ya ni misterio Pero si el nombre es ambiguo O un nombre japonés O alguna cosa Que puede ser cualquier cosa Intento dirigirme Yo solo Al otro jugador O jugadora O jugadora Efectivamente Según el personaje ¿Sabes lo que te digo? Sí, me gusta Ken ¿Cómo estás Ken? Claro, no ¿Qué paliza me ha pegado Ken? Si lleva a Chun-Li Digo Vaya paliza me ha pegado La pava esta ¿Sabes? Entonces así Voy Evitando Dar por hecho Que siempre hay un pavo Al otro lado Muy bien Pero nadie más Se lo plantea Nadie nunca está jugando Y nunca He dicho Ay Es que realmente Lo mismo una muchacha Porque iba a ser un muchacho Siempre Vaya Adri Gracias Live Gracias Dice A mí me pasa siempre eso Puy Y haces algo Knight Quiero decir Dejar de jugar Para no cometer No No quiere decir Tú solo en tu casa Haces el esfuerzo De intentar dirigirte A la otra persona De otra manera O solamente lo piensas Dice Yo me refiero en general A todo el mundo como persona Eh, yo hago eso también Eh, ahora le O sea, de hecho Aquí me ve Aquí me veis muchas veces Que yo hablo en femenino Directamente Y es porque digo Así me refiero a las personas Las personas son en femenino Hablo en femenino Y eso incluye La gente La gente de las personas Eso incluye a todas ¿Cómo que a todas? A todas las personas A mí me gusta O sea Yo intento hacer bastante eso también A mí me lo he visto los días Vaya Pero Que Que siempre me llama la atención Con los videojuegos Que es normal Que no pasa nada Que no hay que tampoco Fustigarse Ni en nada Tampoco malo Per se Pero que Que todos los días Pienso en esto Tío Todos los días Caigo en la cuenta Que una chulí Me parte la boca Y digo Ah, el pavo este Y digo Bueno, el pavo este Lo mismo se llama Mari Carmen O chulí Entonces intento dirigirme A la gente Según el personaje Repito A no ser que se llame Juan Antonio García El usuario de la play Entonces ya está claro Que Juan Antonio Seguramente será un pavo Mira, el catahobis Está como tú, eh Franco, gracias ¿Quién? ¿Qué? Perdón El catahobis Me flipa Que hayamos llegado A la misma conclusión Yo llevo ya un tiempo Refiriéndome Al contrincante Según el personaje Bien, Cata Bien, bien, bien Me gusta, gracias Dice Yo soy traductor de videojuegos El Slanky Y me esfuerzo al máximo Por ser inclusivo Y no usar tanto el masculino Pero hay gente del gremio A la que no le entra Yo con estas cosas Tampoco hay que apretar más de la cuenta Quiero decir Tampoco hay que enfadarse Porque yo no tengo una respuesta Sobre si el inclusivo sí o no Ni tampoco me ofende Si no se usa Yo qué sé Yo sé que muchas veces Somos muy chivaritas Y a veces Somos también un poco artibles Bueno, es más un tema De tener que cambiar cosas Que estaban ya como Pero, pero Desde luego Ni me enfado Si alguien lo hace Y de vez en cuando lo hago Y ya está Yo creo que Maroga tiene una clave Dice En el Rocket League ¿Cómo sabemos si es coche o cocha? Me gusta Me gusta Me gusta De repente Como Javier Como por el cielo De repente Bueno, pues si es un deportivo Es un tío Y si es un familiar Es un mono volumen Es una tía Pues pone Gigi Pone Gigi Ya está, hombre Ya está Pone Gigi Ya está El Gigi es universal Creo que los americanos Lo tienen fácil Con el término neutro ¿Sabes? Si tú no hablas De una persona en concreto Ya está Dice ¿Qué dice Slanky? Dice Claro No es que no se use Sino que cuando una chica juega No sienta que todo el rato Le hablen en masculino Cuando es evitable Ah, totalmente 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 Las mujeres Las mujeres también Tienen que aguantar Una de mierdas Que tiene que ser Para verlo eso Bueno, claro Las mujeres son personas también Increíble Me gusta Cuando la gente Hace estos comentarios Eso lo ha dicho alguien Joder ¿Nunca habéis escuchado Un comentario de esto? Yo no soy machista Que tengo madre Eso sí Bueno Que tengo madre y hermana Están vivas Están vivas Yo no Yo en principio Yo tengo amigas mujeres Dice Bueno Como el homófobo Y eso Yo tengo un amigo Que hay Mira Lo que ha dicho La que ha dicho El Tanoka Es un Un estándar Vaya Y yo llevo un rato con eso Solo que no quería ni decirlo Yo vaya Pero el que ha dicho el Tanoka Es un estándar Este Como que también son personas En plan Ah bueno Menos mal Menos mal que lo has aclarado Pero me creía que no Me creía que eran una termomix About Leroy Muchísimas Gracias Por esos 10 meses Leroy Leroy is me Eso sí que vacila Leroy is me Es que Claro Esto es verdad El Rock in League Es súper tóxico Dice Julio Cada vez que me pongo algo LGTB En el coche O en el cono Me dicen de todo ¿En serio me estabas comentando esto? Realmente No me cuesta Ya 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 No me cuesta evitarlo En fin Leroy Merlin De luego Lo mejor que hice en mi vida Quitar el chat Del RL Ah Rocket League Vale vale Sí Es verdad Esto es mítico Lo que dice Leroy Dice uno de Vox Dijo que Vox No era un partido machista Porque en el partido Había muchas mujeres Que eran casi tan válidas Como los hombres Esto es increíble Esto lo dijo Con un micrófono en la boca Que no fue en un pasillo Esto lo dijo Sí, sí, sí En un palpito No sabemos bien lo que dice Bueno Recordemos que está el otro señor Que le dijo el Villarejo Bueno Señor Villarejo Está usted grabando también Porque en esta sesión secreta No sabemos si lo va a filtrar todo Espérate Es que ese vídeo es de los más graciosos Que he visto en la historia de este país Porque lo que más me gusta Porque lo que más me gusta Es el que le responde Que le pone la mano delante Claro Le pone delante la mano al Villarejo Y dice Buah Villarejo Esta me la deja a mí Porque yo esta no la puedo dejar pasar Esta es mía Esta es para mí Esta es para mí Es de las cosas más graciosas Que he visto en mi vida Pero Sí, sí, sí Ya se me ha olvidado lo que iba a decir Iba a decir algo con sentido Pero Estoy abriendo el Pero me se ha ido Me se ha ido Estoy abriendo el Discord En un momento Que me pide un código Autentificante Es que claro Con el ordenador nuevo Ahora todos son verificaciones Y tal Que quería enseñaros Que hoy no se han pasado El sorteo de la gráfica Es ahora A las 11 La PC MasterFriend T-Rock Y el del mes De la consola El martes que viene El programa Hostia ¿Alguien tiene el vídeo? Busca Peque Busca Sesión Villarejo Box Es que te va a salir del tirón Vaya Naglux Muchísimas gracias ¿Quién entra en el sorteo? Los residentes en España Suscriptores Y para la gráfica Que estéis presentes En el directo con Javier Filete de pollo Muchísimas gracias Por esos 16 meses Que ayer se hablaba De los de los OVNIs Estamos cerca de los cuatro Míos otra vez ¿Qué dices Javier? Perdona Porque habían hablado De los de los OVNIs En Estados Unidos Porque se había hecho viralidad Que nos han puesto En el otro En el de la moto En el canal de Discord Que tenía como un juicio El hijo del Biden Ah Un juicio de chungo Pero tú sabes esta O sea El hijo de Biden Se supone que es un pieza 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 Pero Yo no creo Que sea para incurrir Eso quiere decir Todo el mundo sabe ya Lo del hijo de Biden Todo el mundo Hay muchos Ya pero tenía un juicio Algo ¿no? Si 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 Pero quiero decir No es que tenga Una cosa ahí con esto A ver si simulamos En plan Todo el mundo sabe Lo del hijo de Biden No hay No se pueden cubrir Porque ya es Ya es conocido De hace tiempo No hay secreto No ¿Sabes? No No se pueden cubrir Pero ¿En qué ha reiniciado? Ahora estamos ya en directo En principio No ha reiniciado nada El OVS Ya está Ah vale 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 Eso es por los cables Tío Que no son bonitos Y el ordenador No está a gusto Con lo bien que estábamos Macho Bueno la verdad Que estábamos bien Pero cuando no es una cosa De otra Es que no se puede ¿Sabes por qué ha sido? ¿No? Porque tiene un PC Asqueroso No digas eso ¡Pum! ¡Pum! ¿Cómo es? El nota ese que hace Los tiktok Que hace ¡Pedus Sánchez! ¡Pum! El del silenciador En el avión ¿Lo viste? No No lo sé En el avión Hice un vídeo Y hacía ¿Sabes? No hacía ruido Para no molestar a la gente Hacía el silenciador Hacía la de yo ¡Hacía la de yo! Hacía la de Siempre con respeto Eso está bien Eso está bien Pero eso es lo que dirán muchos Que el ordenador Que tal Que no sé qué Pero ha sido Hablar de lo del Biden Clínica Biden Quien no quiera ver Que aquí hay gente Que puede tirar del cable Clínica Dental Biden Bueno Eh Si se ha visto claro Es que no hay más Vaya Lo de los ovnis No funcionó Pues tengo otro método Mira Glotis Gracias Ahora me he acordado Justo lo que estaba diciendo Lo que estaba diciendo es Ya me parecería también Exagerado ¿No? Inventarse una comisión Contra el loco de los ovnis Sácalo de los ovnis Sácalo de los ovnis Quiero decir Una 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 parafernalia Una 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 gestión de mucha gente Trabajando Una organización muy elaborada Para esta mierda No se puede ¿Qué dice la memoria? Dice Pero entonces Javier El ordenador Hostia Para tirarlo No Es por los cables Que no son bonitos No son bonitos No buenos No buenos Bonitos 14 meses Dani Muchísimas gracias Una vez que vengo A verlo en directo Y se cae ¿Casualidad? No lo creo Profe Mira Lo que ha tocado Menos mal que hoy Todavía queda mucha hora De directo Ahora por la mañana O sea que no hay problema Mejor ahora que luego Las cosas como son Eso es lo que te iba a decir Pero no sé si Dani a tope Muchísimas gracias ¿Qué hago? ¿Hago una pausa A las 11? O me empalmo Así tal cual Que me da miedo ¿Sabes ahora? Ay Yo qué sé Mucho Team Por Team Por Dani gracias Dani a tope Dani a tope Hombre yo es que de ti jugaba al Reddum Pero en la nube Vaya Y qué malda O sea no ha habido nada que diga Que no puede más el ordenador con los besos Y está Está consumiendo un 8% de la CPU Bueno 6% Me ha sobrado Le quedan 94% Pues fíjate que si con un 6% se atranca Javier Imagínate cuando le meta más Imagínate cuando le meta más Se ha roto simplemente Se ha roto y ya está Bueno Simplemente 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 se ha roto dice Migue Muchísimas gracias A veces las cosas salen mal A veces A veces A veces A veces siempre Luego si me operan el pito a mí ¿Qué? El Miki El Miki no Lo ha puesto eso Sí Yo cuando he dicho operación y pito Yo sé que es él Yo sé que es él Que no Que no Que se ha hablado del hijo de una persona Con mucho poder Influencia Y alguien desde Alguna habitación En otro país Cruzando Clínica dental Biden ¿No? Como para hablar Hombre es que la clínica dental Biden No nos paga patrocinio Pero yo le hago Entre las mejores Estás allí tumbado Así Que te está mirando en los muelas Y el El doctor Biden te dice ¿Tú has visto los Los Ornis? Hombre Y lo van dejando caer ¿No? Todo el rato Bueno Es que Que no Y bueno Y que no me esté poniendo Un implante 5G chips Bueno Pero eso está bien Quiero decir La gente que se queja No es que no ponen chips Bueno Mejor ¿No? Quiero decir Cyberpunk Hombre Es que a mí me dicen Es que me han puesto Te ponen el 5G con la vacuna Ojalá me pusieran el 5G Porque aquí en Barcelona El 5G no coge una rayita en la vida Vaya Me estoy en todos lados sin cobertura Ayer fui a cenar Un restaurante Que estaba En una ventana Quiero decir Pegaba la pared en una ventana Y subí el Instagram De Lo del story De la gráfica Y tal y igual Y me Y me salía que se había subido dos veces Lo intenté borrar Y lo borré todo Es terrible No había manera No había manera Es terrible Es terrible En Barcelona Es que Tengo comprobado una cosa Javier Que lo peor Está por venir Es quedarte Está por venir En el canto del edificio O sea Ahí estaba yo Esa es la ventana Claro O sea Tú vas por una calle Y si te pegas A las paredes Es como que El muro entero Te cae la señal en vertical Y ahí no llega la señal Te tienes que meter O dentro Muy al centro del edificio O ponerte muy en medio de la calle Pero como te pegue A los muros No funciona Vaya Increíble Es una chalabura En Barcelona No hay cobertura En ningún puto sitio Pero que quiten el 5G Tío Que quiten el 5G Si es de mentira Quiero decir El 5G que hay ahora Es malo Es de mentira No es el bueno Es uno a medio gas Habían abierto el grife un poquito Pero no es el 5G Bueno O sea No se trata de que sea el bueno hermano Uy Es totalmente eso Entonces tú cuando coges Una raya de 5G Es una mierda Es nada Porque es mejor Quedarte con el 4G Un bien Funcionando De forma activa Correcta Que no con ese Que es malísimo La frecuencia mala Pero que lo que te estoy diciendo es Que podemos quitarlo nosotros del móvil Vaya Hay una opción Eso también Lo quita y ya está No hace falta Que derriben con misiles Los satélites Pueden dejarlo puesto Ahí arriba Pueden ir poniendo cada vez más potencia Y nosotros el móvil Decirle No Ya está Arreglado Arreglado Tiene razón Tiene razón Ahora mismo lo voy a quitar El 5G le cuesta más El 5G Que sí coño Que cuando estás en medio de una calle Cuando estás en un descampado Y te coges el 5G Va follado Si es fenomenal Tenéis el vídeo del congresista Para pasármelo Por favor Ese lo viste El congresista de Estados Unidos Ayer que se quedó Pero Pero clavao Como el directo ahora Pero peor Vaya Lo has visto Es de locos Pero Un momento A ver En qué contexto estamos A ver si me Seguro que ahora me ponen Pero de los Orni No, no, no Él estaba hablando y dijo Como el Pep Cuando se sienta en el sofá Bueno Pero Pero esperando A que A que hablase ¿Sabes? Nadie tiene el vídeo A ver Ahí han puesto algo Es que es increíble Si no lo has visto Está de enhorabuena ahora A ver Oh, sí, sí, sí Buenísimo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Dice Bueno, aquí estamos Tal y cual Y dice Un momento Aquí estamos Es que ponen Agente joven Chavalito ¿Sabes? Ahora hacen la política Pero se supone Que está hablando Bueno, se supone Que tenía que hablar Claro Mira el de atrás Mira el de atrás ¿Qué hacemos? Nos lo llevamos ¿No? Trae un montacargas ¿Estamos bien o qué? ¿Eh? Yo conozco una persona Que es así Vaya No hay ni uno Con menos años Que un vos Que me gusta Memor y Rosa Llévenselo Llévenselo Porque anda Que Anda Llévenselo Es que el pobre No puede casi ni andar Bueno, pero es que Pones la gente En joven colega Es que no se puede Claro que no puede Si tiene 120 años Es que no se puede, tío ¿Tú te crees Que esta persona Va a entender Lo que es el 5G? Es que no puede Es que no podemos Tener a políticos Tan mayores Yo de verdad Lo digo Pero ¿Tú te imaginas Que estando así Mientras estaba ahí Que la gente esperaba Que hablase ¿No? Y todo el mundo decía Sengoku te parece La mejor forma de Claro Y todo el mundo decía Sengoku Está bien Sengoku Y todo el mundo así En silencio ¿No? Se escucha Imagínate El sonido De un pedo No, no El sonido que tenía Cabellín era No, como bullicio Un poco De la gente que pasa por allí Y Las cámaras ¿No? Y todo el mundo en silencio ¿No? Un minuto 20 segundos De auténtica agonía Javier Y de repente ¿No? Está el señor ahí Y hace Bueno Podía haber caído Podía haber caído ¿Qué? Podía haber pasado eso Podía haber hecho ¿Sabes? Hasta aquí Increíble, ¿no? Pero en serio, tío Ya está bien De mayores De loco Gracias Casi Atralay Por este regalo Yo sé que la La edad Es un Grado Me he pinchado Los pelos en la mano Hostia Es que no entienden Estados Unidos Son guacos No entiendo el mundo Si pusiesen a Goku De congresista No tendríamos estos problemas Hombre Si pusieran a Goku Mira Si pusiesen a Goku Goku cogía Se iba por el universo Y al primer chalao que viese Que dijese Escucha Voy a destruir todos los universos Si tú y yo nos peleamos Y Goku dice Destrúyelos Ahora mismo que me suda la polla Yo nada más quiero pelearme contigo Y esto sería Goku Recordemos que Dragon Ball Super La última temporada El anime No el manga Va de que Goku es el malo Va de que todos los personajes del anime Todos ¿Cómo? Los malos Dragon Ball Super Javier Repito La parte del anime Lo que hay nuevo de manga No lo sé Pero hasta donde llega el anime Hasta lo de Jiren y todo eso Básicamente va de que Goku le dicen Goku se encuentra al dios de la creación máxima Pero de máximo Quiero decir Al que yo llevo de abarito Es como Si yo hago así Y Goku Tú desapareces Aquí no hay ni lucha Ni pelea ¿Vale? Entonces le dice Goku Al final convence No es que no te lo pierdas Goku convence Al dios de máxima de la creación Para que haga un torneo Entre todas las dimensiones del universo Battle Royale Y cada vez que una dimensión pierde Este personaje La elimina Y al final solo quedará una dimensión Entonces Todos los universos Javier Dicen Cuando se enteran de esto Dicen Un momento Esto es una locura ¿Sabes? Quiero decir Vamos de un torneo En el que vamos a matar A todos los seres vivos del universo Esto no hay que hacerlo A mí en principio no ¿Por qué vamos a hacer esta locura De torneo? Ese es Javier Pero ni los malos Si yo no los conozco Claro Pero ni los malos Los malos dicen todo el rato ¿Qué dice esto? Esto no tiene ni pie ni cabeza Esto es un genocidio Totalmente irracional Y sin sentido ¿Por qué? Y el plan no Porque el loco ese Dice que quiere pelearse con todo el mundo Y todo el mundo es ¿Pero por qué le hacéis caso al loco? O sea ¿No estáis viendo? ¿Qué estáis diciendo tontería? El loco ese Y Goku es Claro Y Goku es Vamos Quiero luchar contra el más fuerte de la galaxia Y en plan No Goku Pero para que tú luches con el más fuerte de la galaxia Van a morir Infiniotósimos Millones de infinitas personas Suscripotores Y Goku es meso de la polla Yo quiero luchar con el más fuerte Y los malos Javier Los malos del universo Se escandalizan Es como Pero que imbécil Pero que esto es una locura ¿A dónde vamos a llegar? Y al final Pues eso Es verdad que Goku mató a su abuelo Goku mató a su abuelo Bueno Goku mató a Goku Cuando se ensiroca No controla Goku a la que ve Un triangulito de arroz A la que ve un ¿Cómo se llama? O con Omiyaki no O con Omiyaki y la tortilla ¿Cómo se llama? Los triangulitos de arroz Coño Javier ¿Cómo se llama? Onigiri Onigiri A la que ve un Onigiri ¿Sabes? O A un ser de otra galaxia Que esté fuertecito Goku no controla Vaya Goku vota a vos Totalmente Vaya Goku no controla Pero que es muy de Bola de Dracos Porque yo me acuerdo que Es Vegeta el que le dice al Al célula Ponte fuertecito Claro pero a ver Pero hasta entonces Habíamos visto el rollo de Bueno ponte fuerte Pero eres tú solo Ponte fuerte que yo sé que Te voy a partir la boca Pero aquí son los malos De todos los universos Diciendo Aquí para que El tonto ese Se pelee Va a morir tanta gente Que no tiene El más mínimo sentido O sea claramente El negocio no compensa ¿Sabes? O sea claramente El malo es Goku Y son todos los malos Diciendo Pero ese hombre está loco Es malo ¿No lo veis? Que el villano Realmente es el culpable De todo esto Y Goku es La verdad es que me da igual Vamos a luchar Y es como bueno Pues arreglado Malo no sé Pero tonto Tontísimo ¿Cómo se dice eso? No es el mixto Más brillante de la caja De hecho El fósforo más brillante El mixto es lo mismo De hecho Cuando empieza Esa temporada del anime Lo primero Que hace la serie Es dejarte claro Que Goku Es la persona Probablemente La más fuerte Pero la más tonta También de la existencia O sea A Goku le ponen Que trabaja De campesino Que trabaja en el campo Y llega un momento En el que no me acuerdo Por qué Le regalan con mucho dinero Le dan con un maletín Con millones No me acuerdo Porque me da igual Y Goku no sabe contar Pero que no sabe contar Del 1 al 10 Vaya Goku es como Y es como Hostia Es un poco ofensivo Y todo Es normal Aunque pase O sea No sabe contar Del 1 al 10 Yo sé que Goku Es cortito Pero la acaban de poner De cortito no De Feijó Vaya Y Sí, sí, sí Eso es lo primero Que hace la serie Vaya Al ponerte el anime Ya luego Pues claro Ya luego tú dices Ah claro Ahora entiendo Que Goku no comprenda Que están matando A miles de millones De familias Por su culpa No se me va a contar No sé si son 1 o 10 ¿No? De personas Pero así O sea Es que empieza Y dice Toma este maletín Son no sé cuántos millones Y Goku empieza ¿Cuántos millones? 1, 2, 8, 9 No sé No sé Y bueno Goku es contar ¿Sabes? ¿Sabes? Tampoco ¿Para qué lo quiere el dinero? ¿Para qué lo quiere el? Ah claro A él le da igual Así es el total Está casi que casado Con Chichi Sí hombre Claro Pues ella Ella se lo ha gestionado Porque ese hombre no Uy Y tú no Oh En la película El otro día Cuando vi la película Javier Malísima Fue muy duro Lo que hacen con Bulma ¿Qué pasa? En Dragon Ball Desde hace ya mucho tiempo Las bolas del dragón No tienen ningún sentido Las bolas del dragón Las tiene Bulma En su casa siempre Metía en el sótano Siempre Y cada vez que a alguien De los personajes Le hace falta algo Pues bajan al sótanillo Sacan las bolas Y consiguen los que quieren Pero si se separan Ah las cogen enseguida ¿No? Claro Claro Tú y me metes Bulma A esta altura de la vida Saca un radar Que en dos minutos Ya tengo aquí las bolas otra vez Sale y tal Y como las bolas Se van a disparar Los cinco minutos Las tienen otra vez Ya no hay una aventura Por buscarla ¿Vale? Entonces la película Te ponen que Bulma Esto ya se insinuaba antes Pero que Bulma Usa las bolas De dragón Cada dos por tres en secreto Para ponerse guapa Bulma K dos por tres Invoca al dragón Se supone En secreto Ahí Venga Tres deseos Y le dice Bueno ponme Tírame un poquito Para atrás Aquí Ponme el culo Más respingón Y quítame La pata de gallo ¿Pata de gallo? Sí, sí, sí Pero se insinúa O se dice No, no Bueno ocurre Vaya Se ve Vale, vale, vale Entonces no se insinúa Porque al principio Se insinúa Al principio es como Uh ten cuidado Porque dice Hombre no Hay momentos que sacan el dragón Y dice Bulma Bueno ya que estamos aquí ¿Me puedes poner esto? Y claro Y todo el mundo es como Pero Bulma Estamos aquí Son gratis También te digo No le hace daño a nadie Ya, ya Ese es el tema Pero no, no La última película Bulma Obregón me gusta Qué mala la última película Por favor Por amor bendito Yo acabé ayer Kimetsu no ya Y va Oh, ¿y qué tal? Bien, bien, bien También tienen lo suyo También tienen lo suyo Vi el final de la segunda temporada Y el primer episodio De la tercera En la telo Para que esté orgulloso de mí Pero me da igual Ahora mismo la tercera El combate final de Uzui Flojo 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 ¿Qué? Comparado con el tren Del descarrile Flojo Flojo ¿Qué dices, Javier? Pero si la comunidad de gente Se debate Entre si es El combate de anime Más espectacular Ever ¿Sí? ¿En qué momento? Si están todo el rato hablando Y pensando en lo que hacían En la nieve ¿En qué momento? Pero ¿qué me estás contando? ¿Cuántas veces tiene que El Zenitsu ¿Cómo se llama? El Tanjiro ¿Cuántas veces tiene que Ponerse a pensar en la nieve Con su hermano, tío? ¿Cuántas veces? ¿12 veces? ¿12 veces? Eso digo yo Javier No voy a más anime Entonces ¿Qué quiero decir? Si nos vamos a quejar De que el anime dicen tonterías Bueno, claro, es anime Se ha jodido Es que, mira, te digo una cosa El Tanjiro hace así Da un espadazo Y dice Buah Yo ya no puedo más Yo estoy reventado Y ese es el primero Y luego se tira 6 horas Peleando con una fuerza Que le da 12 vueltas Y con los dedos así Siempre Ah, me han roto los dedos Y es como A mí me pareció Mucho más espectacular Lo del tren del deseo O sea, como se llama El tren infinito Este Hay mucha Pero la animación de Uzu Y la animación de Uzu Y con todas las luces Y cuando empiezan a pelearse Entre Tulumo y la chispa Está bien Pero eso dura 30 segundos Es que eso Dura 30 segundos Pero es que los combates de anime Son así Quiero decir Los combates de Goku Con Vegetta No sé qué Al final si lo cuentas Son 20 segundos Todos los demás Es Goku parado diciendo Te voy a partir la cabeza Hijo puta Ya no Ya Y Oliver Se tiran una hora Con la pierna detrás Hasta que le pegan Quiero decir Pero esto ya contamos con ello Si a mí me flipa Que usen una temporada entera Para resolver una trama Como esta Por ejemplo ¿Sabes? Está súper estirado Y tal y cual Pero bueno Que ya está Que me gustó Que me lo pasé muy bien Y me emocioné Y siempre me emocionan Los demonios Los demonios O sea La historia de los hermanos Me pareció muy bonita Y me gustó mucho Los hermanos que la traba Que la pasan puta Cuando Cuando Bueno Siempre hay como un flashback ¿No? Cuando mueren O cuando les pasa algo Y se ponen a pensar Cuando eran humanos Y tal Eso me parece bonito Me parece bonito El Abby Gracias Yo ahora Que Uy Yuchu No lo he visto esta semana Pero cuando Como no me están poniendo Capítulo nuevo De Hell's Paradise Que no sé por qué No sacan nuevo La verdad No sé cómo va eso A veces por la noche Me pongo lo de Ay, ¿cómo se llama? Lo del Ragnarok No sé qué Of Ragnarok Un anime de Netflix Que es como una pelea ¿Vagland? O algo así No, es algo Ragnarok Es que no me acuerdo Joder, ¿cómo se llama? Ahora lo pondré en el chat Como siempre Record of Ragnarok Eso, gracias Dani Pablo Y A no sé qué te iba a decir Se me ha olvidado Que es lo que habías dicho tú Tú antes Era algo relacionado Con algo que habías dicho tú Del Kimetsu Yo qué sé Y que se pegan Yo estaba hablando de Javi, ¿y si te planteas Que no te gusta el anime? Ah, ya Sí, yo lo veo Y lo quiero entender Pero sinceramente Para disfrutar del anime Creo que hay que ponerse En una posición Como espectador Que Bueno Ahí está No sé Pero totalmente Hay que relajarse mucho Y poner el listón Un poco abajo Uy, que viene corriendo Que se le salen las tetas No sé qué Y que la broma Todo el rato La broma En Kimetsu Es Gritar Que lo que hace gracia Es que todo el mundo grita Eso es Todos los chistes de la serie Es que gritan muchísimo Todo el rato es así Bueno Lo veo Pero todos los animes son así En este es demasiado Lo de gritar es muy loco Es todo el rato El que cuida de los enfermos No sé No sé Todo Es así Todas las cosas a ponerse Es que Es el rollo A mí lo que me hace gracia Por ejemplo Es que Acostumbrado a ver anime Y a ver como los personajes Están tan estereotipados Y son Trambólicos Como tú dices No, que gritan tanto Son tan exagerados A mí lo que me hace gracia Me sorprende Es cuando veo cosas japonesas Pero de humanos Y en realidad Se comportan más o menos igual Bueno, ya, ya, ya Claro O sea, no me refiero A que pasen las mismas cosas Pero que quiero decir El rol El papel Lo que dice Javier Del personaje que grita Todo el rato ¿No? Zenitsu Por poner Que siempre su rol Es que ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué no sé qué! Pues ese rol De ese personaje Cuando ve, yo qué sé Tokio Midnight Dinner Hay uno que es así Y el de no sé qué Hay otro que es así Y hablan igual Y son igual de exagerados Les gusta ese rollo Y ese es un punto Pero ya me acuerdo Que te iba a decir Del Recolor Ragnarok Rápido que Tengo que empezar esto Que es tarde No, nos vamos Nos vamos El Recolor Ragnarok Que al final Es una serie Un anime de pelea Básicamente Hay un combate Entre dioses y humanos Y es, venga Vamos a pelearnos Tío, a mí no me rayéis Entonces hay veces Que pasa Como en todos los animes Lo que tú dices Que cuando se van a pelear Ahora de repente Hay un... O sea, te ponen Un personaje Que está matando a otro Pegándole una trompa En la cara Que tú dices Va, de estar en la cuenta Y se acaba el capítulo Y al siguiente capítulo En vez de seguir ahí Empieza contándote la historia Del que estás recibiendo La trompa De cuando eras chico Eso hace todo el rato Sí, sí Claro Pues tú sabes Lo que hago yo Todo el rato también Rebobinar Rebobinar Para adelante No, far forward Para adelante Ya, pero a mí Me suelen gustar En Kimetsu Me parece que está Bien resuelto eso Está bien resuelto Claro, claro O sea, en el Kimetsu No lo hago En Jujutsu Kaisen No lo hago En Chainshauman No lo hago Coño, evidentemente Pero en Rekord of Ragnarok Como Yo quiero ver la pelea Y cuando veo Que vuelven al presente En plan La historia de este A mí me suena los cojones Sinceramente Si este su hermano Le abandonó Recogiendo a Rob O mala suerte ¿Sabes? Gente, que nos vamos Vamos a empezar La PC Masterframe Va, va, va Puy Ve despidiéndote Ve despidiéndote Pide perdón Por lo que sea Pide perdón Ve despidiéndote Que nos vamos a jugar Al Remnant O Remnant O Remnant Uno de los dos Con los suscriptores O con los suscriptores Los que quieran Eso es No, Peñita Yo me despido Hasta probablemente Esta tarde ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes pensado? No lo sé Pero yo estoy entopicado Con el Street Fighter Y ayer pensé Qué bueno Tiene que ser Este puñetero juego Para que esté tan frustrado Tan atascado Y no pueda parar Pierda tanto Y no pueda parar De jugar Pero cien por cien Llevo más de cien horas Y llevo semanas En las que no O sea Es perder Perder Frustrarme Enfadarme No sé qué Pero no puedo parar Es todo el rato Esperando a que llegue El momento en el que mejore Entonces en algún momento Voy a jugar al Street Fighter Porque mi señora Hoy a las tres y pico de la tarde Se va y no vuelve Hasta el domingo O sea que Poquita broma Y No lo sabía Pero mañana por la noche Javier Y un Madrid-Barça A las once de la noche No lo sabía Es de los Estados Unidos ¿No? Claro Estoy pensando Si comentarlo Como hace Canecro Con el LOL Hostia Hostia Estoy pensando Si ponerme a verlo Y retransmitir Y que lo veamos juntos No sé yo No, no Yo tampoco Gente Eh Nos vamos ahora Eh Me voy yo solo Que dice Gracias Adeu por tus recomendaciones Restaurantes Por MD Te quiero mucho No sé René No sé qué te he dicho Pero me alegro Gente Eh Paramos esto Paramos esto Pero seguimos Nos vamos con la PC Master Friend Eh Vamos a jugar a Remnant Eh Un par de horitas Es muy gracioso el juego Ya lo veréis Y vamos a sortear Al final del streaming Aquí Una RTX Cortesía de la casa NVIDIA Así que Venirse Uy Hablamos eh Nos vemos Peñita Un saludo Voy a cambiar de escena Espero que no se rompa esto Un saludo S guess Un saludo